La seguridad en las calles españolas, especialmente en lo que se refiere a las mujeres, está absolutamente sentenciada. Imágenes que valen más que mil palabras que puedan decir los mamporreros de televisión espantosa, como este tipejo. No hay ninguna correlación entre la inmigración y la delincuencia. Están tan cegados por el dinero que trincan gracias a nuestros impuestos por defender estos postulados surrealistas y por no dar regalos a Vox, que son capaces de poner en riesgo a sus propias hijas, que seguramente terminarán votando al propio Santiago Abascal. Cuando hablamos de inmigración, estamos hablando de inmigración ilegal, de esa inmigración masiva, de esa inmigración que no respeta los procedimientos de llegada a un país, de esa inmigración que no se puede ni se quiere adaptar y de esa inmigración que da problemas de seguridad, que da problemas de convivencia, que satura los servicios sociales, que satura los servicios sanitarios y que por lo tanto ocasiona muchísimos problemas a las sociedades de acogida. La gente no puede tener una familia, no se puede comprar una vivienda y son cientos de miles los jóvenes españoles que han tenido que salir de España desde hace mucho tiempo, pero también desde que Sánchez llegó al poder, mientras estamos aceptando que vengan otros cientos de miles menos preparados y con un gravísimo problema que les incapacita para convivir entre nosotros. Si es que proceden de una cultura y de unos presupuestos religiosos que en muchos casos son incompatibles con nuestra manera de vivir. Claro como el agua, como lo tenía también esta joven mujer que participaba en un programa de televisión española. Que aquel inmigrante que viene aquí a respetar, a trabajar y sobre todo legalmente, bienvenido sea y las puertas de nuestro país las tiene abiertas. Pero ante aquel inmigrante que viene aquí dando una patada en la puerta, generando violencia, delincuencia y sobre todo a abusar de unas ayudas sociales, ante este inmigrante, billete de vuelta ya, ¿no creéis? Los jóvenes comienzan a tenerlo claro, no así las charos, que son uno de los grandes cánceres de España. La mitad de los asesinatos a mujeres lo han cometido inmigrante. La mayoría de las mujeres están asesinadas por inmigrante. Eso es incierto. Con estadística y con la... Eso es una injuria. Y tienes que pedir disculpas por eso. Tipejas como estas, que niegan hasta los datos del Ministerio de Desigualdad, son un auténtico peligro público. Especialmente para el resto de mujeres. A las que siguen intentando vender que la llegada de pateras con inmigrantes ilegales a bordo no representan un peligro para ellas. Una milonga que, por cierto, cada vez cuela menos. Anoche, al lado de donde yo vivo, a mi vecina, pues le intentaron robar. Nosotros escuchamos ruidos y le estaban intentando robar. Eran menas y no eran uno o dos. Vienen en manada. Vinieron 20 con su bicicleta y lo peor de todo es que los increpas y te hacen frente. ¿Y cómo no lo van a hacer si desde el Ministerio de Seguridad Social se sacan carteles como este? En el que se victimiza a inmigrantes marroquíes porque supuestamente es imposible para ellos acceder a un alquiler de vivienda. Todo esto mientras los jóvenes españoles son incapaces de emanciparse. Y mientras hoy conocemos que la factura de la inmigración ilegal cuesta ya en Canarias 165 millones de euros. Y es que todo esto que algunos venden como un drama es un puñetero negocio. Y no lo digo yo, lo dicen hasta las propias chiringuiteras de las ONGs. Eso es una regla, todo es un negocio, chico. ¿Pero que es un negocio? Para mí sí. Ah, para ti. O sea, yo lo veo clarísimo. ¿Pero cuántos años tienes? Yo, que perdieron los de África, los de verdad. 23 años. 22. ¿Ya habías enterado como un menor? Sí. Simplemente demencial, pero esperad que esto no es todo. Mientras tu abuela no llega a fin de mes, a los inmigrantes ilegales les llevan a ver delfines. Y no, desgraciadamente no estoy bromeando. Bueno, queríamos agradecer a la autoridad portuaria de la Bahía de la Argentina por hacernos disfrutar de esa actividad sobre la centera donde nos ha dado la oportunidad de conocer también el puerto como los delfines y hemos disfrutado muchísimo, muchas gracias. Y no, no es magia, son tus impuestos y los míos, que también se dedican a sufrar la vidorra de los delincuentes. Como los dos marroquíes que eran detenidos tras robar tuberías de gas de fachadas de edificios en Granada. Como el violento marroquí detenido tras robar en un domicilio en Bullas, Murcia. Como otro marroquí detenido en Valencia por secuestrar y violar a una joven. O como el marroquí detenido en Pálmatas una oleada de robos en las últimas semanas. Los seres de luz de más allá de Tarifa están ansiosos por pagarnos las pensiones. Y así se lo demostraban a este señor en Bilbao, abalanzándose sobre él para robarle. Claro, luego muchos se extrañan cuando vemos noticias como estas. Valladolid, el bus búho ya para demanda de las usuarias. Da respeto volver solo a casa. ¿Y cómo no va a respeto si en ciudades como Barcelona se ven imágenes como estas? Pueden ver cómo están acampados y a partir de las 8 de la noche resulta que los vecinos no pueden salir a la calle. Los vecinos de todos estos edificios no pueden salir a la calle. Pero nada, para muchos el problema es Vox o su portavoz en inmigración Samuel Vázquez por simplemente denunciar la realidad. La inmigración no tiene ninguna relación con la delincuencia. Los procesos de inmigración ilegal desbordados, descontrolados que estamos sufriendo ahora tienen una relación directa con el aumento exponencial de la criminalidad violenta. Cuando estos procesos llegaron a Francia aumentó la criminalidad violenta. Cuando llegaron a Suecia aumentó la criminalidad violenta. Ahora están llegando a España y repito, se han duplicado las agresiones sexuales en un solo periodo de gobierno. Clarísimo como siempre el bueno de Samuel. Pero por si alguien alberga alguna duda, vamos a leer esta noticia que yo creo que va a despejarlas todas. Robo en los stands de la feria de la cerrajería de seguridad que se celebra dentro del Estadio Metropolitano. Cuando se celebra una feria cuyo principal motivo es la seguridad y se cometen robos, tenemos un problema serio. Eso sí, no parece que este problema afecte demasiado a la presidenta Mareleña Isabel Díaz Ayuso. Todos. A ver, la inmigración es un fenómeno que es propio de los países empujantes, de las primeras economías. Además es algo irremediable. La inmigración sigue siendo en España una oportunidad. De hecho, lo está siendo. Pero también es cierto que somos una región de acogida. Hay discursos populistas que no ayudan mucho. A estas alturas parece imposible distinguir a cualquier dirigente del Partido Popular. Se llame Feijó, Ayuso o Dolors Monserrat de cualquier dirigente corrupto socialista. Y termino, como dice el Pol Pol Vuh, el libro sagrado maya. Que todos se levanten, que nadie se quede atrás, que no seamos ni uno ni dos de nosotros, sino todos. Grandioso discurso de la eurodiputada del Partido Popular Dolors Monserrat, notes en la ironía. Más o menos como este de la ministra de Sanidad, Mónica García, más conocida como MEMA. Sí, por favor, pagar todos los impuestos que podáis. De ello depende nuestra salud, de ello depende nuestra sociedad. Porque vamos a defender cada euro que entra para que salga un euro destinado única y exclusivamente a la salud. Esto ya no se lo cree ni el mayor mamador de dinero público. Pero esperad, porque Mónica García iba a rematar la faena con este tuit. ¿Esto quiere decir, Mónica, que puedo dejar de pagar impuestos desde hoy? Te tomo la palabra, ¿eh? Sin problema de ningún tipo. Evidentemente sus palabras no significan eso. Simplemente toman por idiotas a sus votantes. Y a juzgar por imágenes como estas hacen bien en hacerlo. Están como puñeteros cencerros como lo está la tal Noa Agresiva, que en Twitter llamaban nazis y sionistas a la vez, a los que protestaban contra estas marchas pro jamás. Están para encerrarlas y tirarlas allá al mar, como estas feministas argentinas, que intentaban provocar con este baile la dimisión del presidente argentino Javier Milei. En su cabeza era espectacular, como lo era también en la cabeza de Federico Jiménez Losantos sacarse de la manga este titular para intentar atizarla a Vox. Vox defiende en el Congreso la libertad de prensa mientras promueve el acoso en redes a los periodistas que le critican. A mí me da la sensación de que es justo al revés. Que Federico promueve el acoso contra Vox porque Vox le critica por sus manipulaciones. Pero bueno, qué sé yo. La verdad es que es una pena que el de Orihuela del Tremedal noce entre todos sus ataques en Gentuza como el ministro de Interior Marlaska, al que por cierto iban a recibir con una calurosa bienvenida en Mérida. Sinceramente, poco le dicen ni le silban a este tipejo para cómo está dejando en materia de seguridad nuestro país.